en este vídeo les traigo una nueva página al canal para ganar dinero por internet 100% gratis pagos en paypal tarjetas de regalo etcétera y estamos hablando de la plataforma llamada coins baron punto com una plataforma muy similar a free cash ya que te ofrecer tareas muy similares pero también tiene otras secciones interesantes como son los desafíos o misiones también bueno vamos viendo todo paso a paso que hay cositas interesantes dentro de la plataforma puede ver acá recompensa tabla de clasificaciones y pronto también van a hacer devolución de dinero que bueno quizás sea un sistema tipo cashback ya así que se ve bastante interesante la página como para comenzar a probarla de forma gratuita bueno este en toda la interfaz de la página acá podemos ver pues un poquito de información cómo funciona con barón bueno acá te va dando toda la información con respecto a la plataforma ya los beneficios de usar la página puede retirar en paypal bitcoin y tarjetas de regalo al instante te dice uno de los pagos más altos del mercado bueno acá puedes informándote de todo pero vamos a explicar desde el principio o sea como registrarnos las tareas que podemos realizar como cobrar etcétera 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 así que bien lo primero si te quieres crear una cuenta en el primer comentario o comentario fijado de este vídeo te voy a dejar un enlace que dice registro te va a llevar directamente hasta la plataforma y vas a darle clic donde dice bueno la plataforma la tengo traducida está en inglés vamos a dejarla así para que no lo perdamos ojo que acá salen banderas para cambiar de idioma pero no sale la en español ya espero que la pongan pronto y bueno una vez que llegan a la plataforma le van a dar clic acá a la derecha donde dice register o acá donde dice estar de army por venir por el enlace de una invitación de alguien pues comienzan con 100 diamantes cristales como quieran llamarle que viene siendo como 0.1 dólar ya por si acaso bien acá en el registro pues vamos a colocar los datos que nos solicitan en este caso te creas un nombre de usuario coloca tu dirección de correo electrónico que usa gmail ya porque después de van a enviar un mail para confirmar tu cuenta y ya saben que usando gmail o gmail muy grande vale pues no hay problema a la hora de recibir ese correo se crean una contraseña confirma la contraseña resuelven el captcha aceptan acá los términos dando le clica el botón y le dan en crear cuenta como les digo después revisen su correo porque le van a enviar un mail para confirmar su cuenta ya bien una vez que ya tienen su cuenta creada pues vayan directamente a la sección de login en este caso voy a darle clic acá vamos a ir al login e ingresamos con nuestro usuario y contraseña resolvemos nuevamente el captcha puentes marca tenemos uno acá otro acá otro yo creo que va a estar bien lo vi a vale acá me confundí porque me guardo más los cambios claro me guardo más los cambios que tenía que haberme guardado con el correo ya entonces acá simplemente colocamos el correo y listo ahora si clic el lobby bien ya estaba entonces ingresando a nuestra cuenta para que cargue he notado si no sé si será mi conexión a internet o quizás la página pero notado que a veces cuando entran en algunas secciones pues igual la plataforma para un poquito en cargar ya no sé si sea problema mío o de la página vale bueno qué noticia acá mira vamos a traducir el español acá me salió este mensaje bueno lo quiere traducir dice cómo describiría su experiencia con nuestro sitio web hasta ahora vamos a dar un de este positivo y bueno acá dice la 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 a una review no cerrar bueno más que pase lo segundo porque no quiero ahora escribir una review justo ahora que estoy haciendo el tutorial bien entonces acá ya mira como pueden ver van a comenzar con 100 diamantes monedas como quieran llamarle ya saben que todo lo que se gana acá pues va a ser dinero y acá tenemos ya las tareas para ir realizando en la sección de este menú tenemos la sección que dice ea desde acá vamos a encontrar todas las tareas disponibles ya mira vamos a traducir acá al español y acá sale las mejores ofertas o ofertas recomendadas algunas de la encuesta mejor pagada recomendadas para ti bueno acá te va a ir arrojando el sistema las tareas que puedas ir realizando muros de ofertas recomendado pues acá también vas a encontrar diferentes muros de ofertas otros más muros de ofertas por así decirlo acá vas a encontrar pues diferentes como para ver vídeo descargar aplicaciones realizar encuestas ver anuncios bueno ya saben que hay un montón de tareas que te ofrece cada panel de ofertas ya encuestas recomendadas algunas de la encuesta mejor pagada recomendadas para ti bueno actualmente no hay y acá tienen más paneles de encuestas acá también tienes un panel para mirar vídeos y ganar monedas y acá también tienes esto que es bastante interesante que son los desafíos ya acá como puedes ver te dice por ejemplo si ganas 500 monedas sólo las monedas ganadas en ofertas y encuestas por encima de 10 monedas cuentan para este desafío bueno acá prácticamente bueno la palabra dice desafío ya simplemente por ir cumpliendo los desafíos que te van pidiendo vas a ir ganando monedas extras como recompensas acá también te dice que si te unes al disco puedes ganar 30 monedas los diamantes y 30 puntos de experiencia ya recuerde que los puntos experiencia también sirve para ir subiendo por así decirlo de nivel y ganando más comisiones por los trabajos que realicemos entonces ya saben la forma para ganar dinero ya la hemos visto las encuestas los grupos de ofertas dar vídeos las misiones etcétera si seguimos inspeccionando el menú de acá tenemos la opción de retirar y desde que vas a encontrar los medios de pago para solicitar tus ganancias como les dije al principio tenemos paypal pero también tenemos un montón de otros métodos de pago ya aparte de paypal está bitcoin también está litecoin y si te gustan pues las cargos tarjetas como sale acá esta pisa google play y esto que es a ellos pongo y acá tiene tarjetas de regalo en el nintendo amazon spotify con otro va a dejar en original porque así manejo mejor la plataforma bueno están viendo todo lo que tienes acá steam netflix y también acá tendrás esta me parece que son algunas skin o cosas así de fortnite league of legends minecraft y acá juegos bueno acá también puedes cobrar directamente en los juegos no había visto eso juegos digitales bueno la verdad que esta opción no la había visto así que tampoco está nada de mal para aprender que el interés se puede obtener un juego digital de forma gratuita ahora sí sí lo puedes no está nada de mal ya entonces esa la sección de willard ojo que acá también puedes ver las estadísticas de cada usuario ya acá lo puedes ir viendo supongo que las personas que tengan con los usuarios que tendrán el perfil público podrán se podrá ver todas las estadísticas y luego acá tienes esta sección que dice rewards vamos a darle clic vamos a esperar que cargue y mira esto viene siendo bonus diarios ya acá dice que puedes ganar mil monedas más dentro de 24 horas y bueno simplemente acá te dice que por cada día tienes que ir ganando pues mil monedas diarias me parece que voy a traducir para entender bien esto bien acá nos dice ganar mil monedas o más en 24 horas para mantener tu raja ya entonces se trata de eso el primer día ganaste mil puedes mantener usted de un raja y te ganaste 10 monedas está el segundo día ganaste mil más que ganaste 20 monedas extra tercer día 40 80 así hasta completar siete días ganando al menos mil monedas diarias ya y puedes ganar en el día 67 y que digo 640 monedas acá te dice ganar mil monedas más para mantener tu raja y acá te deja el tiempo restante que te queda vale mira desde acá también hay varias cositas más interesantes ya no solamente está el bono diario la raya de los siete días sino que también tienes acá una rifa acá te dice que puedes comprar boletos para la rifa y ganar premios monedas en el sorteo hay 650 monedas y bueno acá que saben que esto es una rifa como su nombre lo dice para eso mientras más boletos compres pues más posibilidades tienes de ganar la rifa ya el sorteo te dice acá que termina en 10 horas con 22 minutos bueno acá te están diciendo también que cada boleto te va a costar 50 monedas y qué más tenemos mira por acá tenemos otra cosa interesante giro diario regresa todos los días para obtener giros gratis y ganar monedas adicionales oportunidad diaria de ganar monedas extras un nivel más alto te da más oportunidades de ganar recompensas más grandes las posibles ganancias a partir de una moneda hasta 10 mil monedas ya entonces para eso también te van a servir los niveles para tener más oportunidades de ganar mayores recompensas vale acá te dice durante el fin de semana la posibilidad de ganar son mayores y la recompensa mínima aumenta a 10 o sea de 1 que es la recompensa mínima en la semana el fin de semana te aumenta a 10 así que muy importante de venir los fin de semana si tienen tiempo y hacer los giros diarios ya hasta 50.000 vale y bueno acá puedes ver tú ganas de monedas 5.000 10.000 2150 entonces simplemente daríamos clic en girar ya le damos clic ya que te dice raya de nivel 1 vale qué quiere decir esto alcanza el nivel 1 para desbloquear los giros diarios muy importante eso si no alcanza ese nivel 1 como en mi caso que como me cree recién la cuenta pues no tengo el nivel 1 pues nos vamos a poder desbloquear la sección para hacer los giros diarios que es muy importante subir luego del nivel que más tenemos desde acá tenemos la sección de códigos extra bueno estos son códigos que puedes obtener en las publicaciones de las redes sociales de la plataforma de coins barón ya entonces muy importante pues seguirlos en las redes sociales porque si encuentras un código por ahí tienes a esta sección lo colocas y con eso pues ya puedes ir ganando monedas extra y desde acá también esto es muy importante porque si te gusta invitar amigos desde acá tienes para generar tu enlace de afiliado ya entonces la primera vez acá en esta casilla vas a colocar tu código de promoción puede ser tu nombre de usuario el código que quieras porque ese código se une a la url para que las promociones e invites amigo ya yo en mi caso puse pues simplemente mi nombre de usuario así que lo coloque acá le di en crear código y con eso ya tengo mi linda referido por así decirlo para invitar a personas a que ganen dinero con esta página y bueno también está la opción acá de poder cambiar el código en caso de que quieran ya y bueno cuáles son las recompensas como dice acá vas a recibir una comisión por cada usuario que refieras oa cada encuesta que completen le dará una comisión del 5% ya o sea ganas el 5% de comisiones si sus usuarios referidos también recibirán 100 monedas o sea que todas las personas que lleguen o se registra la plataforma con un enlace de invitación pues comienzan con 100 monedas extras si llegaste sin ningún enlace pues comienza con cero vale y bien bien ya vimos esta sección y ahora tenemos la tabla de clasificación donde acá pues por lo general premian siempre a los mejores usuarios que más tareas o más monedas en este caso pues consigan durante el concurso ya acá tenemos un concurso que es diario y otro que es mensual vamos a esperar que se traduzca vamos a ver si ahora si quiere traducirse o no bueno no se tradujo pero igual como pueden ver entonces acá van a ver por ejemplo el primer lugar segundo lugar tercer lugar y los premios que van obteniendo ya bueno acá el premio son 341 monedas 683 monedas 228 monedas y bueno acá pueden ver la clasificación termina en 10 horas con 18 minutos acá pues actualmente está clasificado en el puesto 159 te sale por el puesto donde estás tú y bueno acá puede ver participantes los que están participando en este caso van a premiar hasta los 10 mejores usuarios ya el último lugar se lleva a 68 monedas porque estos son los premios vale y estas son las monedas que quieran ganar bueno en general estos últimos concursos siempre las personas que entran al final salen ganando más con lo que han ganado en tareas que con los premios pero bueno al final son extras que te van a servir para tu saldo y para cobrar vale bien y luego tenemos la sección de casa que esto lo van a entregar pronto ya no está disponible pero seguramente pienso que a lo mejor van a hacer por lo típico que es colocar algunas tiendas asociadas donde tú puedas comprar en línea y si compras mediante alguna de esas tiendas te van a hacer un porcentaje de reembolso que se ve directamente de tu balance generalmente así funciona este tipo de secciones que más tenemos volvemos a caminar hay acá hay otras cosas interesantes también mira vamos a echar primero al perfil vamos a practicar que como les digo y secciones donde se demora un poco encargar y bien desde acá vamos a ir bueno desde acá tienes hay una parte interesante que era de dispositivo no sé si saldrá por acá déjenme y viendo porque tienes para colocar el dispositivo que usas en la página y así la plataforma se adapta a las tareas que te puedan enviar no recuerdo dónde estaba esto tareas desafíos de los desafíos los vivos pero no recuerdo dónde estaba yo sé que lo había visto desde el perfil voy a pausar para la verdad que ponerse lo busco ya porque está también importante actualizarlo pero en un poquito bien amigos los con tres bueno prácticamente desde acá perfil general y a cada dice de vices y bueno ahí se tradujo y son dispositivos ya esto importante porque mira dice al informarnos qué dispositivos usas podemos ofrecerte mejores ofertas ya entonces si la plataforma está trabajando desde un escritorio pues selecciona eso y le das en actualizar dispositivos si la está trabajando desde macos android iphone o ipad también selecciona el dispositivo que utilizas y así pues la plataforma te va a arrojar mejores ofertas para ir realizando desde pues el dispositivo que estás trabajando ya así que ese dato pues no está de más muy importante hacerlo y bueno prácticamente de eso se trata la página como les digo muy parecida african en el tema de tareas de los premios o regalos que puedes obtener pero hay cositas interesantes también como los desafíos como actualizar el dispositivo la raya bueno otra cosa así también tiene eficaz como le digo es muy similar y bueno si te gusta este tipo de página la puedes a comenzar a trabajar de forma 100% gratis y cualquier duda consulta aporte déjala como siempre en los comentarios no estamos viendo próximos vídeos y ojo no olvides suscribirte al canal y que menos que apoyar con un buen like comenta y nos estamos viendo en la próxima y ojo también pasaste por el grupo en telegram que te dejo en la descripción veremos adiós